Un cuerpo de masa M sujeto a una cuerda efectúa un movimiento circular sobre una mesa lisa. La cuerda se rompe cuando el objeto pasa por la posición que muestra la figura. Después de romperse la cuerda, la trayectoria del objeto es. Entonces el enunciado nos dice que este objeto se está moviendo en una trayectoria circular. Por ende, tiene asociado un radio y como se está moviendo tiene asociada una velocidad tangencial. Si tenemos velocidad tangencial y radio, habrá necesariamente una aceleración centrípeta. Y por segunda ley de Newton, dado que hay una aceleración, habrá una fuerza que llamaremos fuerza centrípeta, que es la encargada de estarle cambiando todo el tiempo la trayectoria a ese cuerpo. En un segundo instante, se rompe la cuerda. Al romperse la cuerda ya no hay quien ejerza esa fuerza centrípeta, por ende esa fuerza centrípeta ya no existe. Es decir, el cuerpo está en ausencia de fuerzas. Entonces, ¿qué nos dice la primera ley de Newton? Que en ausencia de fuerzas, un cuerpo continúa moviéndose con velocidad constante y en línea recta. Entonces, ¿cuál línea recta? La que pasa por encima de la velocidad tangencial. Y la dirección la determinará el propio vector de la velocidad tangencial. Por ende, en este caso, la respuesta estará dada por la opción B. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!